Ya hay 430 casos de coronavirus en España y 10 fallecidos, todos ancianos con patologías previas. Madrid sigue siendo la comunidad más afectada con 174 contagios. Suma también 5 de los fallecidos, de entre 76 y 99 años, razón por la que la comunidad ha cerrado por un mes más de 200 centros de mayores. Pese al aumento de casos, Sanidad mantiene el escenario 1, el de contención de la enfermedad. Porque casi todos están asociados a grupos bien identificados que se han producido a partir de casos conocidos, con lo cual no han aumentado, sino que incluso se han reducido algunas de las zonas con las que teníamos dudas sobre el origen y una posible transmisión comunitaria. Los casos confirmados suponen 93 más que ayer. Además de Madrid, el mayor incremento se ha dado en La Rioja, donde al menos 39 personas se han contagiado tras asistir a un funeral en Vitoria. Se está hablando de cuarentenar, digamos, casi, 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 manzanas completas, pequeño barrio, cosas de este estilo. Yo creo que son medidas difíciles de tomar y yo entiendo el valor que ha tenido el gobierno de La Rioja para tomarlas, porque son difíciles de tomar realmente, pero que en este caso, por el tipo de grupo en el que se están implementando, creemos que eran necesarias tomarlas. La maratón de Barcelona, prevista para el 15 de marzo, se ha pospuesto para octubre. Distinta es la situación de la marcha del 8M en Madrid, donde no se espera la afluencia masiva de personas de zonas de riesgo. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Sanidad también ha informado que hay 30 casos que ya han sido dados de alta y 16 situaciones y las que se desconoce el origen del contagio.